Y después de esta breve pausa damos paso a nuestra sección gastronomierzo, que comiencen a hervir los fogones. Muy buenas noches, Juan Carlos. Hola guapis, esta mujer siempre me está pegando. Bueno, decir que estábamos riendo, como siempre, hace un momento. Estábamos preparando ahí un vídeo súper chulo en el Instagram, pero bueno, eso ya que lo vea, que lo tiene que ver, ¿no? Exacto, sí. Mira qué bonito, cómo lo tenemos preparado aquí, si es que da gusto, en Javisa. Javisa, nuestro amigo Tomás, que le mandamos un saludo a su mujer que nos está viendo siempre ahí, Dios mío. Un besazo. Le mandamos un beso. Y a toda la gente que nos está viendo, que es que tenemos que dar gracias a todos los que nos siguen todos los miércoles, que da gusto. Eso de ir por la calle, encontrarte a gente que te diga, oye, dale un besazo a Juan Carlos. Pues mira, ayer mi mujer lo vio, lo vivió, llevaba a mi hijo a inglés. Tengo listo, yo ya estaba parado y me dice, ay, hola, eres el que hace el programa de cocina y tal. Yo recuerdo, es para ti, que nos seguía ya cuando empezamos los sandales con Mónica Domingo. Y bueno, me hizo mucha ilusión. De hecho, me dijo que le gustaba la forma como lo hacíamos, o sea, en plan simpático, receta rápida, pero eso, el humor. Nuestro ingrediente fundamental. El humor. El ingrediente principal en la cocina, el amor y el humor. Bueno, yo no le pregunté el nombre, pero le voy a mandarle un beso porque ya sí sabrá, ¿vale? Claro que sí. A quién me dirijo en este caso, ¿vale? Y vamos a empezar, ¿vale? Una receta para los de casa. Manos a la obra. A ver, mira, me estás poniendo cosas que no crees que, mira, la cebolla, mira, para el catarro, para mí, para ponerme, que hay un remedio muy bueno, ¿a que sí? Cuéntalo. Sí, lo metes debajo de la mesita con un poquito de agua, debajo de la cama, perdón, encima de la mesita. Luego a oler. Huele muy bien la casa, pero que te quita el catarro. Empezamos. Sí. Nos hace falta un trocito de pimiento, cebolla, un ajito. Yo lo tengo aquí ya batido con la máquina, con tu casa, lo picas, más que batirlo, picarlo. Sí. Vamos a añadirle caldo de pescado, que lleva un poquito de pescado, ¿os acordáis las... Las gambas que estuve pelando? Bueno, pues yo hice el fumé y tenemos aquí, no se tira nada en cocina, lo vamos a aprovechar. Un poquito de sal, pimentón, el aceite, le podemos echar un poquito de colorante, el que queramos nosotros. ¿Qué es esto? Un caldo que me ha regalado mi padre para María, que no lo sabe nada. Que está riquísimo. ¿Vale? Que dice, llega el invierno y María no me come. Y como todo el mundo me dice, ¿te hace falta un buen cocido? Bueno, pues aquí un buen caldo berciano. Un caldo berciano, rico, rico. Ay, qué bueno. Mejillones tenemos, que es nuestra receta, y huevos. La receta cuesta dinero. Es decir, haces para la familia y lo haces con muy poco dinero, aprovechando y dándole un poco de imaginación. El resultado final es que la gente le va a encantar, que es todo lo que se trata. Vamos a empezar, que si no, se nos va a echar el tiempo. Vamos allá. Vamos a poner esto al fuego. Tú dale marcha ahí un poquito. Mejillones, que vamos a usar. ¿Qué te parece? Yo hoy estoy contenta porque estamos a miércoles ya, la mitad de semana, poco a poco se va acercando el fin de semana, planes para organizar con la familia, con los amigos. Hay que hacer un montón de cosas en esta vida, que sí. Más normal. Si el problema es el tiempo. Y hay mucha gente que dice, bueno, es que cuando hay tiempo no hay dinero y cuando no hay dinero, pues ni tiempo ni nada. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer con poco dinero. Sí, bueno, está claro. Pero mira, ya disfrutar de la familia es algo que no cuesta dinero, se puede hacer casi a diario. Eso es verdad. Yo lo digo porque yo hago muchas horas con mis hijos. De hecho, hay uno que siempre me está apuntando, pa, tú cocinas mucho, pero de lo que haces en la tele nunca me has hecho nada de eso. Bueno, pero le das a probar. Martín. Vamos a mandarle un besito a Martín, que es un amor. Es un picón el tío. Bueno, están los tres. Hugo, luego está Samuel, que tú ya lo conoces aquí. Es la bomba. La happy familia al concepto. Anda que no hago horas. Es verdad. Marte, sin ir más lejos, saqué la mascota que tú sabes, el jabalí. Perdí cinco kilos. Vamos a decir que no es ninguna broma que Juan Carlos tenga un jabalí por mascota. Como mascota, lo tengo como un perro, le digo que se tire y se tira. Bueno, esto lo voy a pagar. Es que los bercianos son muy, muy bercianos. Bueno, que sepas que el otro día me escapó. Me escapó y no veas tú, monte arriba, yo corriendo con esta barriga que he echado. La cuesta de enero. Lo que me costó, Dios mío, lo que me costó. No puede ser. Bueno, pero eso viene fenomenal, ¿no? Porque le estás dando ahí otro toque al cuerpo. Sí, sí, sí. Rejuvenecí, rejuvenecí. Eso sí, tenía hoy unas agujetas que no son normales. Pues tú te crees que yo, entre mis propósitos de año nuevo, era, bueno, me apuntaré un año de estos al gimnasio, a hacer un poquito de ejercicio, un poquito de relax, esas cosas. Pero bueno, el ejercicio que hacemos aquí en la Ocho Vierzo, considerable, ¿eh? Que vamos a todas las coberturas, deprisa y corriendo, y siempre, pues, justitos de tiempo. Así que nosotros a la carrera también es nuestra forma de hacer ejercicio. ¿Quieres que te eche una mano? Mira, vas a agarrarme, vas a agarrarme aquí tú, ¿vale? El colador. Vamos a agarrarme en el tapo, voy a echar en casa, vamos a echar el agua de esto aquí. Vamos a ver, no te preocupes que no me lo cae, tengo yo ahí ya cogido. Y tú, María, si me dejas, lo voy a poner aquí un momento. Si me dejas, ¿cómo era esa canción? No la sé, la verdad. Nada, nada. No la sé. A ver, yo ahora lo que sí quiero que tú hagas, María, si me haces el favor. El trabajo sucio. El trabajo sucio, coge sin miedo con las manos, que no te quemas, echas aquí el bicho. ¿Te parece? Fuera bicho, fuera bicho. Y ahora le vamos a dar aquí bastante calor a esto. Muy bien. Un poquito. Bueno, pues a mí los mejillones me encantan. Tú sabes lo que es sentarse en el sofá, te tomas una cervecita, un buen vinito de vierzo, con unas aceitunas, unas patatitas, unos mejillones, a que sí, a que sí. Esto es vida. Y lo demás, pues, son bobadas. Si es que para ser feliz tampoco hace falta mucha cosa, ¿o no? Pues sí, espérate, que no sé qué me pasa aquí, que no me quiera arrancar la bicho. Y es porque yo... Es que estas cosas que son inteligentes, ¿no? Y que piensan por sí mismas ya. Mira, este ya acabó, ¿eh? Dice, este ya le vamos a poner las pilas. Dices que no quema y madre mía. Bueno, hombre, algo quema, no mucho. Lo quema, lo justo. Bueno, deciros que yo este lunes estuve en una gala en Madrid. Tú siempre estás de gala, Juan Carlos, así de a gusto. Vigo Terrocé, estoy con otras personas. Sí. Mi amigo Vigo Terrocé, al cual impuse yo una medalla, que se verá aquí en una foto. Se pondrán ahora. Sí. Y te lo pasaste. Hace la carrá y su... Fenomenal, yo lo sé. Su nieta, que va a ir para... También le gusta el mundo del espectáculo. Menos mal, ya funciona. Estaba un poco preocupado porque no me arrancaba. Y era porque necesitaba. Bueno, tú tranquilo, que aquí todo con un poquito de cariño, ¿no? Así. Sí, pero bueno, es que dice, no vamos a poder hacer la receta hoy, Dios mío. Porque tienen los directos, como yo digo. Pues no pasa nada porque nos comemos los mejillones. Los mejillones ya están hechos al vapor. Mirad, vamos a añadir el fumé también, ¿eh? El fumé con el pescado y las gambitas. Fenomenal. Lo tenemos aquí. Hecho. El sal, a gusto. Yo le echo un poquito generoso. Eso, tú siempre generoso. ¿Cómo quema esto, eh? Los mejillones. Ahí lo echamos. Y ahora un poquito de picante, un pimentón dulce, para que le dé un poquito de color. Dulce como tú eres, ¿no? Sí, gracias María. Qué piropo, que cómo mola. Esto es una compañera, lo demás son tonterías. Sí, es verdad. Oye, que sepas que hace un momento me di como nervioso porque vi que no me arrancaba la vitro a los de casa. Ay, madre mía, madre mía. Perdona, si hubo un silencio en el programa, pero fue por eso, que lo sepas. Bueno, no pasa nada porque todo en esta vida se arregla, todo en esta vida tiene solución. ¿Qué no le encendía la vitro? Pues nos comemos los mejillones y hacemos la salsa como nosotros bien sabemos, ¿no? Con un poquito de imaginación. Ya, pero bueno, miramos que nada más un poquito. Mira, aquí me están grabando para que vea a todo el mundo la maña que tengo quitando mejillones. Si ya lo tienes ahí, así me gusta. Bueno, pero hay algunos que no querían salir, ¿eh? Ese para ir, el cerrado no se aprovecha nunca. No, es que a mí la gente cerrada, cerrada, como que no. Bueno, deciros que la gala se dio, ya aquí patrocinamos Viña de Moya, mi amigo Javier, que el otro día le encantó la receta que hicimos. Le mandamos un abrazo muy fuerte. Le mandamos un abrazo, igual que Juan Fernández está siempre con nosotros, de Embutidos. Eso es. Te quiero decir que pusieron un peique para degustar a la entrada de la recepción y luego en la mesa tenían otro vino de allí, como es lógico, y yo fui a pedir vino peique. Y coincidía que estaban los de la bodega, sin yo saberlo sentado al lado nuestro, de peique. Y dice, hombre, tal, igualito que pasó en Fitur con lo de Ponferrada que brindaron con vino de Galicia. Y yo no lo sabía, y la verdad que me ha dolido que haya noticias en nuestra comarca, como esta, del AVE, que ahora, pues tú lo sabías, nos dejan aislados, van a Monforte. Hay gente que dice, ¿para qué quieres el AVE en el Vierzo, en Ponferrada? Pues muy fácil, para que venga más gente los fines de semana, que será bien para el turismo. Pues sí, para el turismo, para todos. Va a ser bien para todos porque va a aumentar en población, porque ahora mismo dicen que se ha estancado el paro en Ponferrada. La mentira, lo que pasa es que se están yendo muchas familias fuera de aquí. Y eso es un poco. Lógicamente, si hay menos trabajo. A los señores que manejan estas cosas, pelear por estas cosas, por favor. No puede ser que vayamos a Fitur, que yo no tengo nada en ningún vino, ni de La Rioja, ni de... Pero un godellín, bien único al que sabe. Exacto, pero si tú vas a lo que tú vas, pienso yo que tienes que llevar el vino de tu tierra. Son errores que no se pueden permitir. Tenemos que hacer bandera de nuestra tierra. Y en el AVE, pues mejorar las comunicaciones. Y hay que pelear, no nos pueden aislar a Ponferrada, o sea, lo que es el Bierzo. ¿Tú te sabías la canción esa de A Ponferrada me voy? A Ponferrada me voy, eso. Venga, cántamela. Bueno, dicho que era lo que yo tenía que decir, que si no lo digo sabes cómo soy. Sí, porque este hombre tiene siempre... Yo peleo para mi Bierzo, exacto. Que es un bien para todos, no solo se beneficia el que tiene un local, mentira. Siempre se va a beneficiar todo el mundo en general. El que tiene un local gana más dinero va a una tienda de papatos, donde trabaja tu nieta, a lo mejor, o tu nieto. Eso no es. Bueno, la receta, volvemos a la receta un poquito. Volvemos. Echamos los huevos. ¿Vale? Pero si huevos lo has echado al asunto, Juan Carlos, pero yo no digo nada. Porque esto lo tenemos ya chupado a punto de servir, además. Y tanto, yo aquí haciendo el trabajo sucio, que te parece... Así me gusta, María. María, tienes una fenómena. Hombre. Tú lo sabes. Y lo sabes. Dice que quien tiene un amigo tiene un tesoro, quien tiene una compañera tiene dos tesoros. Hombre, porque nosotros, amigos, compañeros, se llevan prácticamente de la familia. Ya somos más que eso. No sabes lo que te quiere mi madre cada vez que me preparas la cena, me la guardas en estos tapes. Bueno, eso es maravilloso. En este caso, la idea ha sido de mi padre, ¿vale? El caldito. Dice, llévale a María un caldito para el invierno, que la veo algo delgada, que sepas que es lo que hago. Claro, no paro. Lo siento. Yo paso las palabras que me dan. Dice que está muy guapa, pero algo delgada, ¿eh? Últimamente. Así da gusto. No será por la buena gastronomía berciana, hombre. Pero es verdad que cuando vienen los virus ahí, te atacan, las gripes son muy malas. Y como dicen, el catarro, ¿cómo hay que hacer? El catarro con el jarro, ¿no? Por eso tenemos ahí buen, rico vino, baloiro, muy bueno. No voy a romper las yemas un poquito. Y luego también comiendo bien, que es lo que vamos a hacer. Nos vamos a poner las botas. Bueno, yo creo que ya no quiere salir. Segunda María que te dé un momento. He echado muchos huevos, porque luego tenemos una cafetería aquí al lado de nuestro amigo Alandén, Manolo, que le mandamos un saludo, que siempre le llevo las sobras. Mira, si últimamente lo comemos todo aquí no llega nada y luego me riñe. Tú no digas eso que le lleve las sobras, que se va a enfadar. Claro, es que es verdad. Claro. Mira, estoy haciendo aquí una montaña de mejillones. Bueno, yo creo que ya más o menos lo tenemos todo prácticamente. Lo tenemos casi chupado. Ahora en breve, vamos, mira, eso está tal, podemos echar todo ahí que luego lo tiramos a la basura, no te preocupes. Así quitamos y limpiamos un poquito esto. Vamos allá. Perfecto. Si es que aquí, qué organización, así de a gusto. Bueno. Bueno, prácticamente estamos, ¿no? Lo tenemos ya para comer y vas a ver. Y para chuparnos los dedos. Exacto, ahora estoy rompiendo las yemas, andamos bien de tiempo, además. Somos unas máquinas. Nos da tiempo ahora hablar de todo, del tiempo, del otro, arreglamos el mundo, sobre todo en nuestra comarca. Siento si alguien se ha ofendido de los que manejan los hilos, de la política, de estas cosas. Me duele mucho que no podamos pelear por cosas tan simples como esa. Mira, Juan Carlos, yo creo que las cosas son cuestión de actitud, es verdad. Yo lo repetiré mil veces, pero siempre depende de cómo te tomes las cosas, cómo te aúnes con la gente, porque hay que crear equipo, eso es fundamental. Pensar que todavía se pueden hacer cosas muy mejorables, y para todo en esta vida hay que aplicarlo. Así que yo creo que nosotros, nuestra actitud siempre es positiva, pese a cualquier problema. Mira, a ver si es que estamos que lo tiramos todo. Estamos que lo tiramos, María. Pero lo más importante es eso, y disfrutar de lo que se está haciendo. Que eso es fundamental. ¿Qué te falta, corazón? Ahora es hervirlo ya. Venga, pues eso es lo más bonito. Eso, el emplatado y el comerlo, eso es, vamos, riquísimo. Aquí, para mejorarlo. Bueno, como podéis ver, el plato, ¿cuánto hemos tardado? Nada. El precio, te vuelvo a repetir, esto en casa, haces un plato muy rico, que encima el precio está tirado para la familia, ya que ahora la cuesta de dinero cuesta un poquito más. Ahora sí, me permite, déjame un poquito este, un trocito este. Vamos a ponerlo, y ya te lo voy a probar, ¿eh? ¿Te parece? Fenomenal, eso sí. Voy a hacer así un poquito para una cosa. Ay, cómo le gusta a él adornar las cosas, es que así da gusto. A ver si puedo, que le eché mucha cantidad, simplemente para que le doy un toque. Algo diferente, ¿no? De Modena, exacto. Claro que sí. Bueno, pues es que si te das cuenta, el tema del magazine de hoy ha sido el tema de la gastronomía, y nosotros siendo León, capital de la gastronomía, capital gastronómica, pues podemos hacer yo creo que ese pequeño impulso para que todo el mundo se anime a seguir contribuyendo y poniéndose un granito de arena, ¿no? Que los bercianos, con sus productos de nominación de origen, tenemos mucho, mucho que aportar. Nos vamos a ir despidiendo ya y vamos a ir recordando nuestro correo electrónico, así que ya lo sabéis. Mañana muchísimo más, muchísimas gracias por estar a nuestro lado y nuestra frase. El bien y no el mal, porque todo huele. Chao.